Buenas tardes maestra yo soy de la sección de análisis 1 de laboratorio y en este pequeño vídeo voy a presentarle un ejercicio sobre la práctica número 2 que es el muestreo aleatorio sistemático. Tengo unas pequeñas diapositivas donde podremos ver el ejercicio. Aquí está el muestreo aleatorio sistemático. Como podemos ver este tipo de muestreo es un tipo de muestreo probabilístico y que lo que vamos a determinar aquí principalmente pues es la muestra representativa y que lo vamos a hacer por medio de dos ecuaciones, de dos fórmulas y lo que nos interesa conocer es lo que es de n' y r donde n' lo vamos a determinar conociendo el tamaño de la muestra analizada y entre el empaque primario y r que es nuestro intervalo de muestra lo vamos a conocer haciendo la n que es el tamaño de la población o diríamos el lote el que del lote que estamos utilizando entre n' aquí tenemos un pequeño ejercicio donde para demostrar cómo se hacen los cálculos en este en este muestreo el ejemplo el ejercicio dice la muestra analizada es de 50 latas de maíz las latas están empacadas en cajas de 100 cajas de 100 latas el lote contiene 20 cajas de maíz y entonces lo que nos pide acá es calcular n' y r el desarrollo sería que n' tomaríamos que son las 50 latas que es nuestro tamaño de muestra analizar entre las 10 latas que son en donde se encuentran empacadas y haríamos el los cálculos que serían 10 entre 50 latas y tacharíamos lo que es lata y solamente nos quedaría lo que es caja entonces el resultado es 5 cajas entonces que nos dan a entender estas 5 cajas que dentro de estas 5 cajas están las 50 latas que nosotros debemos analizar y este n' es nuestro nuestra muestra representativa y cómo vamos a tomar nosotros esas cajas entonces para eso nos sirve el r entonces y el r lo vamos a determinar como ya lo había dicho el n' que es el y el elote que son 20 cajas entre el n' que son 5 cajas y esto nos da un resultado de 4 Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a contar 1, 2, 3, 4. Cuando lleguemos a 4, entonces vamos a agarrar eso y esa va a ser nuestra primera muestra. Y así sucesivamente, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a tener nuestra 5. Y si en todo caso se terminará la muestra que tenemos ahí, entonces volvemos a empezar de nuevo. Esto sería en todo lo que es el cómo hacer cálculo para la muestra, para un muestreo aleatorio simple, perdón, aleatorio sistemático. Muchas gracias. Solamente esto y saludos y bendiciones.